Hola, Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más estar acá con ustedes a través de lo que es el estudio de la guía juvenil. Hoy con la oportunidad de poder seguir aprendiendo sobre los reyes de Israel, una enseñanza muy, muy interesante para cada uno de nosotros y que no dudamos que será de bendición para ti y para todos los que asistirán a tu célula. Así que vayamos al tema de esta oportunidad y que sea Dios guiándonos de una manera muy especial. Para esta oportunidad vamos a estudiar el tema y murió Eliseo. Si bien es cierto, estamos hablando de los reyes de Israel, pero en esta oportunidad tiene mucho que ver este suceso que aconteció en el período de uno de los reyes del Reino del Norte. Así que vamos a comenzar en nuestra célula haciendo una pequeña dinámica y será una pregunta muy sencilla. Yo quiero que tú hables con cada uno de los jóvenes dentro de tu reunión y que puedas hacerles la pregunta ¿Por qué es importante confiar en Dios? ¿O qué es lo que nos lleva a confiar en Él? ¿Qué es lo que hace a Dios alguien especial para nuestra vida? Tú te sorprenderás de las diversas respuestas que ellos te darán. Incluso quizá tu punto de vista sea diferente al que ellos tengan. Pero la realidad es que todos los seres humanos debemos de aprender a confiar en el Señor por las cualidades que Él ha mostrado a lo largo de toda su existencia. Dios es alguien que permanece fiel a sus principios y valores y ante eso nosotros podemos tener la seguridad que cada vez que nos acerquemos al Señor Él será fiel en cumplir sus promesas. Entonces, cuando tú escuches los puntos de vista de los jóvenes esto te servirá como un punto de introducción para poder ver la manera como el Rey de Israel actuó en el momento en que falleció Eliseo el cual era ya en ese tiempo un profeta muy destacado por toda su labor por el respaldo que Dios había dado a su ministerio por cada una de las profecías que Él había hablado por cada uno de los momentos en los cuales Él había intervenido tanto de manera particular en la vida de algunas personas como también en toda la sociedad de Israel el ministerio del profeta Eliseo fue tan impactante que al llegar su muerte parecería que Israel iba a quedar huérfano, desamparado y que no iba a tener una manera como seguir adelante sin embargo, no tenemos que olvidar que Eliseo únicamente era un instrumento y el que hacía todas las cosas era el Señor con su mano poderosa así que veamos entonces qué fue lo que ocurrió en este periodo de tiempo el cual ya hemos venido estudiando tanto de los días de Jeú, los días de Joacás los cuales fueron reinos bastante malos porque se alejaron e hicieron lo desagradable delante de Dios y ahora llegamos al reinado de Joás en este caso, en el tiempo de Joás las cosas mejoraron un poco aunque también la Biblia menciona de que él hizo lo malo delante de Dios pero Joás sí buscó al Señor suplicó que el Señor interviniera en situaciones que el reino estaba pasando y en ese sentido Joás sí hizo un poco lo bueno delante de Dios y eso es lo que hoy vamos a estudiar en esta oportunidad para ello vamos a ir a la lectura en el libro Segundo de los Reyes y vamos a leer en el capítulo número 13 del versículo número 20 en adelante que nos dice después de esto Eliseo murió y fue sepultado cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo el hombre recobró la vida y se puso de pie durante el reinado de Joacás Hazael rey de Siria oprimió a los israelitas sin embargo el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob se compadeció de los israelitas y los preservó y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlo de su presencia cuando murió Hazael rey de Siria lo sucedió en el trono su hijo Benadad entonces Joás hijo de Joacás logró rescatar del poder de Benadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás en tres ocasiones Joás logró derrotarlo de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel para comenzar vamos a ver el primer punto y éste será el que vive eternamente como ya lo mencionamos Eliseo fue un profeta de gran trayectoria a lo largo de la historia de Israel recordemos que él fue discípulo de Elías y si bien es cierto sus ministerios tenían similitudes también hubieron diferencias y algunas de ellas fueron que el ministerio de Eliseo fue muy cercano a la gente él tuvo mucha relación con personas de manera individual y nosotros podemos ver a lo largo de su ministerio como hubieron milagros que fueron realizados para poder ayudar a personas en situaciones específicas que ellos estaban atravesando de igual manera el ministerio de Eliseo fue un ministerio fuertemente relacionado con el tema de la política en el pueblo de Israel él estuvo muy cerca de los reyes dando consejo advirtiendo verdad sobre lo que Dios decía sobre la manera como ellos estaban gobernando y de esa manera tuvo mucha influencia en las decisiones políticas y sociales que en ese tiempo se tenían que tomar por lo cual nosotros podemos ver que la vida del profeta Eliseo fue muy importante para el desarrollo de los reinados que hubieron durante su ministerio y también fue muy importante porque Dios hablaba a través del profeta y eso era muy necesario a la hora de tomar decisiones a la hora de querer ser guiados por el Señor pero también nosotros nos damos cuenta que en el caso de Joás que es en el momento en el cual nos encontramos y que ya Eliseo está a punto de morir para él Eliseo era una figura muy 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 predominante en su reinado y de tal manera él lo veía que dice que cuando Joás llegó delante de la presencia de Eliseo lo llama padre mío y carro de Israel ambos eran títulos de honra títulos que le daban un gran reconocimiento a Eliseo en realidad no era su padre verdad él no era no estaba relacionado de ninguna manera sanguínea pero lo hace llamar de esa forma porque le tenía un gran respeto una gran honra recordemos que en la cultura israelita honrar a los padres era incluso un mandamiento de Dios era algo que se tenía que hacer por ley el que no honrara a su padre y a su madre moriría pero en este caso no era su padre biológico sino que era alguien que para él había influenciado tanto en su reinado y en su vida que ahora viene y lo llama padre mío esto nosotros lo debemos de valorar mucho y ponerlo en práctica también verdad los que ahora Dios ha llamado como pastores como ministros también nosotros como jóvenes debemos de guardarles respeto debemos de guardarles honra si bien es cierto vamos a ir creciendo pero eso no significa que nosotros ya lo vamos a saber todo o que nosotros vamos a vivir una vida sin tomar en cuenta a los hombres de Dios eso es algo muy importante lo llama también carro de Israel o sea de otra en otras palabras lo que le está diciendo es tú eres más importante que incluso los ejércitos que nosotros tenemos porque recordemos que hay muchas oportunidades por el consejo de estos profetas de Dios Israel era librado de las batallas el señor peleaba por ellos y Dios les decía ustedes van a hacer esto en esta oportunidad hoy los van a enfrentar de esta otra manera hoy ustedes van a salir y van a hacer la guerra de esta forma y en ocasiones les decía ustedes ni siquiera van a pelear ustedes solamente se van a presentar y el señor peleara por ustedes era tan importante el consejo de Dios a través de los profetas porque era Dios hablando a la vida del pueblo de Israel de los reyes recordemos que Dios no hablaba directamente con el pueblo Dios no hablaba directamente con los reyes sino que lo hacía a través de los profetas y por eso eran tan importantes y tan valiosos pero ahora llega el momento en donde Eliseo muere y ahí podría surgir la pregunta y qué vamos a hacer sin este padre qué voy a hacer podría decir Joás sin este que representaba como una figura paterna para mí alguien que era tan importante en mi vida o qué voy a hacer sin este que era el que guiaba a Israel al momento de las guerras al momento de los conflictos al momento de tomar decisiones a nivel político a nivel social qué voy a hacer yo sin el consejero que he tenido durante todos estos años y que ha hecho que mi reino a pesar de mi desobediencia a Dios y a pesar de todo lo que yo he hecho que ha desagradado al Señor ha sido un reino en el cual el Señor ha venido fortaleciendo y mostrando su misericordia pues esas preguntas eran preguntas valederas y que sin duda alguna estaban presentes en la vida de Joás pero lo que nosotros no debemos de olvidar era que Dios seguía siendo el mismo y eso Dios lo demuestra a través de este acontecimiento que se produce en los versículos que leíamos y es de que cuando Eliseo murió él fue sepultado pero la Biblia describe que bandas de personas que se dedicaban a actuar de manera violenta de los moabitas invadían de vez en cuando el territorio de Israel a robar a causar daño a intimidar y en esta oportunidad dice que hubo un grupo de israelitas que iban a enterrar a un muerto no dice si era familiar de ellos amigos conocidos no lo describe solo dice que eso es lo que ellos estaban haciendo en ese momento a enterrarlo iban cuando vieron que una de esas bandas armadas de esas bandas de guerrilleros como lo describe en la nueva versión internacional iban acercándose y claro ellos tuvieron miedo porque no andaban preparados para combatir y no se sabe si el grupo que venía era un grupo violento o era un grupo muy numeroso probablemente iban a llegar a matarlos o a robarlos o a causarles daño entonces cuando ellos vieron ese suceso dice que ni siquiera tuvieron tiempo para llegar y enterrar a esta persona que ellos llevaban sino que dice que lo lanzaron y sin darse cuenta lo lanzaron donde se encontraban los restos de Eliseo y es tan impresionante el relato que dice la Biblia que cuando el muerto cayó sobre los restos mortales de Eliseo recobró la vida recobró la vida usted lo puede leer en el versículo 20 y el versículo 21 de este capítulo número 13 el hombre recobró la vida y se puso en pie como que no había pasado nada entonces no se nos describe qué pasó con ese hombre verdad si llegaron los grupos armados y lo tomaron no se dice nada pero es que no es eso lo que nos quiere dar a describir la palabra lo que nos quiere señalar es el hecho milagroso de cómo aún estando muerto Eliseo todavía se seguían produciendo milagros pero esos milagros como nosotros podemos darnos cuenta no eran por la mano de Eliseo no es que Eliseo hubiera sido un hombre sobrenatural un hombre poderoso si bien es cierto su ministerio estuvo lleno de milagros y prodigios muchos más de los que su maestro verdad Elías había hecho ahora lo que nosotros nos podemos dar cuenta es de que todos esos milagros toda la sabiduría todos los consejos todo lo que Eliseo hizo lo hizo porque el Señor estaba con él o sea en otras palabras el Señor es el que vive eternamente él no cambia él permanece fiel y él es el que se glorifica en la vida de cada uno de los hombres que a lo largo de la historia él ha venido llamando para ser instrumentos de bendición en medio de su pueblo así como en Israel existían los profetas los cuales desarrollaban este ministerio y eran usados por Dios de una manera sobrenatural hoy en la actualidad también hay hombres que son usados por Dios para bendición de tu vida para bendición de tu familia para bendición a la hora que tú tengas que tomar una decisión importante entonces tú puedes confiar en esos hombres pero porque esos hombres están confiando en el Señor nunca te olvides de eso no es el hombre en sí no es el pastor no es el evangelista no es ninguno de los ministerios los que a ti te van a dar la victoria sino el Dios que ha dado esos dones esos regalos esos ministerios y en él tú puedes confiar que el Señor nos ayude a poner siempre la mirada en él y no en las personas a las cuales él llama para desarrollar su gracia y su bondad el segundo punto también nos confirma las características por las cuales nosotros podemos seguir confiando en el Señor y dice que nuestro Dios es misericordioso y fiel para ello vamos a utilizar los versículos del 22 al 24 que nos dice durante el reinado de Joacás que es el padre verdad de Joás Hazael rey de Siria oprimió a los israelitas sin embargo el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob se compadeció de los israelitas y los preservó y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlo de su presencia luego dice el versículo 24 cuando murió Hazael rey de Siria lo sucedió en el trono su hijo Benadad y también Benadad estuvo causando oposición para lo que era Israel pero ya en el tiempo de Joás también Joás pudo hacer frente a cada uno de los ataques que los sirios realizaban y no solamente hizo resistencia contra los ataques de los sirios sino que incluso los pudo vencer esto se produjo en un momento en donde Eliseo estuvo con el rey Joás y le pidió que hiciera algo simbólico que tomara una flecha que golpeara la tierra con ella cuando él golpeó la tierra lo hizo durante tres veces en tres episodios una dos tres y Eliseo se molestó con él y le dijo si lo hubieras hecho durante más veces cinco o seis veces más entonces tú hubieras destruido completamente a los sirios pero por cuanto lo hiciste solo tres veces tú los derrotarás en tres oportunidades y eso es lo que la Biblia nos describe con certeza y claridad que fue el reinado de Joás el que venció a los sirios en tres oportunidades pero antes de ello nosotros podemos ver como la palabra dice que la misericordia de Dios estuvo con ellos aquí lo dice claramente Dios tuvo misericordia de Israel y no permitió que los sirios los destruyeran recordemos que el ejército de Siria era un ejército muy numeroso mucho más grande que el ejército de Israel y que con toda seguridad si los sirios hubieran invadido con todas sus fuerzas a el pueblo de Israel y Dios no hubiera estado con ellos ellos hubieran sido destruidos pero cada vez que los sirios se levantaban contra Israel el señor peleaba sus batallas el señor tenía misericordia de ellos es más la Biblia dice como uno de estos reyes verdad oró al señor y le dijo señor ten misericordia de nosotros que perecemos por causa de los sirios y el señor oyó su oración pero vean la Biblia describe tanto el reinado de Joacás como el de Joás como reinados en los cuales ellos hicieron lo desagradable delante de Dios casi es como una norma verdad que los reyes del reino del norte o sea el reino de Israel casi todos hicieron lo malo delante de Dios estuvieron adorando ídolos se apartaron del señor hicieron rebeldía delante de él pero a pesar de todo eso el señor mostraba su misericordia y su fidelidad y esto es algo bien importante para nosotros y que no debemos de olvidar nosotros podemos confiar en Dios porque él siempre tiene misericordia su palabra dice que él la renueva cada mañana cada día son nuevas sus misericordias para con tu vida para con mi vida Dios tiene misericordia de ti y de mí no importa lo que nosotros seamos delante de Dios claro Dios anhela que nosotros nos guardemos y que estemos en santidad delante de él que seamos fieles a su palabra que obedezcamos sus mandamientos eso es lo que Dios anhela pero su misericordia su favor su gracia no depende de que si tú te portas bien o te portas mal Dios siempre te seguirá bendiciendo porque él es fiel porque él es misericordioso la palabra que en el hebreo se utiliza para describir estos términos es gesed algunos lo escriben con j o con h gesed entonces esta palabra puede traducirse como un amor constante gracia fidelidad y de ahí donde se desprenden los términos que hoy nosotros estamos utilizando para este segundo punto Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios fiel que permanece un Dios que no cambia un Dios que siempre nosotros podemos estar seguros que cumplirá lo que él ha prometido y de eso es lo que hablaremos en el último punto el Señor cumple lo que dice el versículo 25 nos dice que Joás hijo de Joacás logró rescatar del poder de Benadad las ciudades que éste le había rebotado a Joacás en tres ocasiones Joás logró derrotarlo de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel cuando los sirios habían venido ellos habían conquistado territorio parte de la tierra de Israel pero ahora viene Joás y Dios en cumplimiento a lo que había prometido a través de lo que Eliseo le dijo al rey ahora estaba recuperando esos territorios y lo hizo exactamente como se lo dijo en tres ocasiones eso quiere decir que Dios siempre cumplirá sus promesas Dios siempre tendrá fidelidad para cumplir aquello que nos ha dicho ahora bien nosotros tenemos la revelación de Dios a través de su palabra y en esta escritura nosotros tenemos muchas pero muchas promesas de Dios para nuestra vida tanto en lo personal como también en nuestra familia en la congregación a la cual pertenecemos en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos tenemos promesa de Dios para nuestra vida y esa promesa nosotros la podemos hacer nuestra porque de igual manera el Señor la cumplirá y como te digo no dependerá de las circunstancias no dependerá de que si tú has orado o que si tú has leído la Biblia o que si tú te has congregado Dios va a cumplir lo que Él promete y de esa manera nosotros debemos de acercarnos a ese Dios sabiendo de que Él será alguien que cumplirá todo lo que ha establecido tú puedes ver que la misma escritura nos dice por ejemplo en Isaías capítulo 40 versículo 8 que la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre de igual manera el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán en otras palabras lo que Jesús estaba diciendo es yo no vengo a mentirles yo no vengo a hablarles bonito para que ustedes caigan en la trampa para que yo los logre engañar no de ninguna manera lo que yo les digo es veraz es fiel es palabra digna de ser tomada en cuenta es palabra que no pasará que nada de lo que yo les he dicho dejará de tener cumplimiento todo todo absolutamente todo se cumplirá y nosotros sabemos que así ha sido aún esperamos verdad el cumplimiento de las últimas palabras que encontramos en la escritura pero podemos tener la seguridad de que todo lo que aquí la Biblia nos dice tendrá fiel cumplimiento entonces como ya lo podemos ver Joás tenía muchas razones por las cuales confiar en Dios y no caer en la desesperanza en la inseguridad de decir bueno hoy ya no va a estar Eliseo conmigo y yo que voy a hacer de que manera voy a poder salir adelante no importaba que Eliseo no estuviera porque Dios si permanecía como ya lo vimos él es un Dios que vive y está por siempre la escritura dice en Hebreos 13 8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos el Señor no cambia él permanecerá fiel a lo que él es por toda la eternidad de igual manera lo describe Apocalipsis capítulo 1 versículos del 17 y el 18 cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último el que vivo y estuvo muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén así es nuestro Dios él estará toda la eternidad y no cambiará él será misericordioso y fiel no dependiendo de nosotros sino por lo que él es y él cumple su palabra normalmente nosotros podemos darnos cuenta que en esta sociedad en la cual vivimos y aún con las amistades que nosotros podemos llegar a desarrollar siempre nos vamos a encontrar en relaciones en las cuales seremos traicionados en donde nos mentirán en donde nos lastimarán en donde pasaremos momentos difíciles con aquellas personas que nos rodean incluso los más cercanos incluso aquellas personas que tú dices no pero es que era mi líder o era mi supervisor o era mi pastor y me falló me mintió sin lugar a dudas tú también le fallarás a muchas personas no lo dudes que tú también tendrás momentos en los cuales quedarás mal con algunos y por eso no se trata verdad de decir no pero es que yo no confío en nadie o yo no quiero creer en nadie los seres humanos fallamos pero el que nunca te fallará será el Señor y de igual manera tú le fallarás a muchas personas pero Dios tendrá misericordia de ti Él te acompañará tú tienes que ser humilde también para reconocer esto y para saber de que el único que nunca cambia el que permanece fiel es el Señor entonces bajo esa confianza que no te quepa ninguna duda en poner todo lo que tú eres en las manos de Dios confía en Él confía en tus proyectos confía en tus estudios confía en tu trabajo confía en tu familia confía en tus sueños y metas personales todo ponlo en las manos de Dios y tú te darás cuenta que Él nunca te defraudará Él será fiel como lo fue en los tiempos de Joás Dios estuvo con Joás a pesar de que él era desobediente a pesar de que él no cumplió con ser alguien recto delante del Señor pero Dios sí cumplió su promesa Él dijo yo estaré contigo como estuve con tu padre estaré contigo y así fue Dios le dio la victoria en el momento que Él lo había establecido así que bajo estos lineamientos hoy nosotros vayamos y llevemos esta palabra de aliento a los jóvenes que asistirán a las reuniones que ellos también puedan aprender de este rey de Israel y ese periodo que él tuvo que vivir de la muerte de Eliseo pero sin olvidar de que no era Eliseo el que estaba cumpliendo y haciendo todos esos milagros y todas esas palabras que él daba y que se cumplía sino que siempre fue el mismo Dios de Israel que Dios nos ayude siempre a confiar y a tener plena seguridad en su palabra que Dios te bendiga en gran manera y te use en tu célula juvenil que Dios que Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga Gracias por ver el video.